La compañía para la cual creamos canales de distribución se llama GNS, Juventud en francés. Fue fundada en los Estados Unidos en 2009 por Randy Ray y Wendy Lewis, mis amigos, multimillonarios y dueños de varias compañías muy exitosas. Desde su fundación la compañía ha crecido 100% anual todos los años y al escoger con precisión su mensaje al mercado de ser la compañía número uno en productos anti envejecimiento, su éxito ha sido rotundo. Nuestros productos llegan a 85 mercados en 20 de los cuales la compañía ya tiene oficinas. Los productos en la compañía son una de las grandes fortalezas, productos de punta extraordinarios que contribuyen a que creemos un gran mercado alrededor del mundo. Estamos hablando para empezar de la línea pionera en la compañía, la línea Lumines, una línea en la cual un investigador médico de California encontró que podía aislar los factores de crecimiento que son los comunicadores químicos de las células madre para permitir un tipo de efecto extraordinario en la reparación de líneas de expresión, arrugas, comedones, espinillas y quemaduras, acné y una cantidad de deformaciones de la piel. La línea número dos, RESERVE, permite activar el gen de la eterna juventud. Fue originada en investigación médica de Harvard y ha permitido que personas alrededor del mundo al consumirla puedan hacer temas tan extraordinarios como reversar síntomas avanzados de la vejez. Y esto incluye temas tan importantes como diabetes tipo 2 y Alzheimer. Número tres, tenemos el FINITY, un producto derivado de un extracto de una raíz china que por investigación a la cual se le otorgó el premio Nobel, se encontró que era el único compuesto existente en el planeta Tierra capaz de alargar los telómeros o terminaciones de los cromosomas. Este es el indicador número uno del envejecimiento. Al alargar los telómeros efectivamente lo que estamos haciendo es reversando el envejecimiento celular. Única sustancia en el mundo capaz de hacer esto. Número cuatro, tenemos el AMPM. El resultado de muchos años de investigación del director de la Academia de Medicina Antienvejecimiento de los Estados Unidos, el doctor Vincent Yampapa. Este investigador se hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el conjunto de nutrientes que un ser humano debería incorporar en su cuerpo para obtener el beneficio de todas las investigaciones avanzadas en relación al antienvejecimiento? Y obtuvo como resultado 150 nutrientes que son parte de estas dos formulaciones. Una de ellas ayuda a tener enfoque y energía durante el día y la otra ayuda a tener un sueño sumamente profundo y reparador en la noche. Número cinco, tenemos el producto llamado VidaCell, que es extractos de harina de arroz cultivado en el Valle de Siam de Tailandia, que como resultado de su riqueza en nutrientes permite el tratamiento del sistema cardiovascular para reducir significativamente niveles de colesterol malo y de triglicéridos y la elevación del colesterol bueno. Además, se ha asociado a múltiples beneficios que puedes investigar en otras fuentes extraordinarias. Número seis, tenemos el producto llamado Propectin. Propectin es un extracto de manzanas de polonia, que son las únicas que tienen la concentración de pectina necesaria para poder hacer en el cuerpo un proceso llamado quelación, que es capaz de sacar metales pesados, en particular metales radioactivos, de todo el sistema y permitir que el cuerpo se desempeñe en máxima potencia a raíz de su nuevo estado de desintoxicación. Como ves, productos extraordinarios para una nueva generación. ¿Cómo creas un canal de distribución para que te paguen comisiones en este proyecto? Es bien simple. Todo se basa en la replicación de una estructura básica que llevamos el triangulito, donde tú, en las dos organizaciones que estás viendo acá, pones una persona a tu izquierda y una persona a tu derecha. En ese momento has formado la base del éxito en este negocio, porque de ahí en adelante tu éxito estriba en replicar esa estructura tú mismo y ayudarle a los demás a que la repliquen. Vas a pasar de ser ejecutivo tú mismo a ser jade cuando has creado entre tus dos organizaciones cuatro triangulitos. Cuando llegas a Perla has creado ocho triangulitos. Cuando llegas a Zafiro, que es la máxima distinción por creación de estructura, has creado doce triangulitos en total. La facturación total del negocio se mide en puntos. Los puntos suben por tu izquierda y por tu derecha y en ese momento te van a dar lo que se llama un ciclo. Cuando acumulas 600 puntos por tu izquierda y 300 por tu derecha, en ese momento te pagan 35 dólares. Eso es el primer nivel de bonificación que tienes real por el funcionamiento del canal. ¿Cuántos ciclos puedes hacer? Esencialmente máximo 750 ciclos a la semana, que equivalen a 26.250 dólares por semana. Imagínate esto. Y hay gente en el proyecto que ya está generando esa cantidad de dinero solo por ciclos. Luego te van a pagar por la cantidad de ciclos que genera la gente que tú invitaste y los que ellos invitaron y los que ellos invitaron hasta siete niveles de profundidad. Y eso es bastante interesante porque eso te da una motivación muy grande por hacer que ese que está allá abajo, muy abajo, que recién acaba de empezar, tenga un éxito rotundo en el proyecto y genere muchísimos ciclos para tu ver esa comisión funcional para ti. En otras palabras, se construye un gana-gana natural donde la facturación completa del canal te va a beneficiar y va a beneficiar a otros. ¿Cómo se crea un canal de distribución exitoso en este proyecto? Esencialmente, todo radica en la replicación exitosa de una estructura básica llamada ejecutivo. Como puedes ver, un ejecutivo es aquel que ha comprado su paquete de distribuidor que va entre 250 y 1.800 dólares, siendo 1.800 dólares el que más ventajas le trae a la persona nueva. Y luego, buscando que en su organización izquierda y en su organización derecha, exista una persona que también haya comprado su paquete. Al tú replicar esta estructura, pasas al siguiente nivel, que es Jade, que es aquel que tiene cuatro triangulitos distribuidos entre sus dos organizaciones. Perla, que es aquel que tiene ocho triangulitos distribuidos. Y Zafiro, que es aquel que tiene doce triangulitos. Con esto culmina la fase de creación de estructura en la organización o fase ejecutiva. A partir de este momento, te empiezan a pagar y a dar reconocimientos y recompensas por poner esa estructura a trabajar y crear volumen de facturación y replicar la estructura de Zafiro y más adelante otra más avanzada. Ahora, la primera estructura en la cual te están ya pagando por poner a funcionar el sistema se llama Zafiro Elite. El Zafiro Elite es muy simple. Es que siendo tu Zafiro, empieces a crear esta estructura de ciclos de 35 dólares al mes, 100 veces dentro de un mes calendario. Solo con eso te dan un reconocimiento de Zafiro Elite. La estructura de Rubí, que significa que tienes dos Zafiros en tu organización y ha ciclado un total de 200 veces al mes. O sea, 7000 dólares de ingresos. Mínimo. La estructura llamada Esmeralda significa que tienes cuatro Zafiros en tu organización y ha ciclado 500 veces en un mes. Para la estructura de Diamante, tienes seis Zafiros y ha ciclado 1000 veces en un mes. O sea, el nivel mínimo de ingreso de un Diamante ya estamos hablando que es 35.000 dólares mensuales. Por todos los otros recompensas de las cuales hemos hablado, un Diamante en nuestra organización mínimo genera 100.000 dólares mensuales de ingresos. Los niveles superiores ya se basan en la creación y la replicación de la estructura llamada Diamante. Como veis acá, un doble Diamante es aquel que tiene dos Diamantes en su organización. Un Triple Diamante es aquel que tiene cuatro Diamantes en su organización. Un Diamante Presidencial es aquel que tiene seis Diamantes en su organización. Un Diamante Imperial tiene ocho Diamantes en su organización. Ahora ves, desde Triple Diamante hasta Diamante Corona, te van a pagar bonificaciones en efectivo por cruzar esas puertas. Son bonificaciones sumamente jugosas. 100.000 dólares para Triple Diamante, 250.000 dólares para Diamante Presidencial, 500.000 dólares para Diamante Imperial y un millón de dólares para Diamante Corona. ¿Qué tal? Dime si no tenemos uno de los planes más lucrativos y atractivos del mundo.